Los trabajadores de Plus Petrol Perú Corporation venimos ejerciendo una lucha por casi 8 años contra nuestra empleadora con el objetivo de que Plus Petrol pague el porcentaje de las utilidades que realmente nos corresponde. Esto es, sobre el 27.2% de su participación en el consorcio y no sobre el 2.2% que actualmente viene pagando. Las utilidades son las ganancias que perciben las empresas por su gestión anual y los trabajadores tenemos derecho a percibir un porcentaje de ellas porque estas ganancias se obtienen con nuestra fuerza de trabajo. Este derecho es tan importante que la Constitución peruana lo ha reconocido en su artículo 29. Plus Petrol Perú Corporation lidera el consorcio de empresas con quien el Estado peruano suscribió un contrato para la explotación de los lotes 56 y 88 de camisea. Cuando se celebraron estos contratos, la participación de Plus Petrol en cada uno de los consorcios era del 27.2% y sobre este monto debían calcularse las utilidades reales de los trabajadores. Sin embargo, en el año 2005, estratégicamente Plus Petrol, mediante la figura de la incisión empresarial, redujo su participación en cada uno de los consorcios al 2.2%, transfiriendo a favor de la empresa Plus Petrol Lote 56 y Plus Petrol Camisea el 25% de su participación en los contratos. Hoy en día, Plus Petrol Lote 56 y Plus Petrol Camisea son empresas del mismo grupo Plus Petrol, por lo que su participación dentro de cada consorcio ha sido la misma, tanto antes como después de la incisión. Ello permite afirmar que la reducción en realidad es solo aparente. El grupo Plus Petrol ha tenido la misma participación en las utilidades del negocio que tuvieron antes de dichas incisiones. Ello, en cambio, afectó drásticamente la participación de las utilidades de los trabajadores de Plus Petrol Perú Corporation. Refuerza más la teoría de la reducción aparente el hecho de que Plus Petrol sea la única empresa de todo el consorcio que contrata y aporta la mano de obra que realiza las labores de explotación, pues las demás empresas solo intervienen como financiadoras. Ahora, con las modificaciones realizadas por Plus Petrol, la participación de los trabajadores ascendió a la suma de 5.8 millones de dólares desde el año 2006 que corresponden a la utilidad calculada sobre el 2.2% de la participación de Plus Petrol en el consorcio, cuando en realidad debe ser calculada sobre la base del 27.2% de su participación, permitiendo que los trabajadores percibamos por utilidades una cifra mucho mayor. Dentro del proceso judicial, la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima nos dio la razón por considerar que este consorcio en realidad era un grupo de empresas cuyo líder operativo era justamente Plus Petrol, señalando incluso que la decisión se trataba de un fraude a la ley. A pesar de estas graves evidencias, Plus Petrol decidió interponer un recurso de casación contra la sentencia de la Cuarta Sala con el fin de que la Corte Suprema le dé la razón a la empresa, caso que será resuelto este 16 de noviembre. Hoy por hoy, los trabajadores de Plus Petrol, teniendo en cuenta que las decisiones realizadas solo han perjudicado a los trabajadores y a sus familias por el cobro de sus utilidades, más no al grupo económico, esperamos que la Corte Suprema este 16 de noviembre resuelva con justicia este caso tan emblemático y proteja el derecho constitucional que tenemos los trabajadores a las utilidades sin mediar fraudes a la ley. Mi nombre es José Silvestre, soy Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores de la empresa Plus Petrol Perú Corporation, empresa operadora del proyecto Camisea. ¿Qué es la Corte Suprema? La Corte Suprema